¡No me hagas hacer esto! O sea, me acuerdo de que me gustó De que me lo pasé muy bien Y de que me hizo llorar Varias veces Así que, bueno, hace poquito hubo una oferta en Steam Y dije, no me puedo resistir Lo tengo que jugar otra vez Para disfrutarlo como debería Porque bueno, cuando lo jugué la primera vez Fue nada más como de que Vamos a ver de qué va Y me quedé enamoradísimo Pero ahora sí lo quiero disfrutar Como se debe de disfrutar este tipo de juegos Con el 100% de atención Va a ver, este juego se va a ver Los jueves o viernes Los lunes va a ser de algún gameplay random De lo que sea Miércoles de un tag Y jueves o viernes va a ver The Walking Dead Sí o sí Probablemente hoy me grabo 3 capítulos Y los subo cada jueves Pero es que de verdad Este juego no lo quiero dejar por nada Si tal vez no te gustan los videojuegos Pero si te gustan las historias bonitas Te invito de verdad A que me acompañes a ver esta triste historia Ahora sí que esta sí va a ser una triste historia, amigas Y que sin más Vamos a darle en jugar The Walking Dead O sea, estoy súper emocionadísimo Lo he probado tantito para que Para que no me vaya tan mal Pero bueno, vamos a darle rápidamente en un juego nuevo Nada más llevamos una hora jugando En el episodio 1 va En el Número 2 vamos a comenzar a jugar Episodio 1 Un nuevo día Estoy súper emocionadísimo O sea, vamos a disfrutar Y esto más que un juego Es algo así como una No telenovela Sino más bien como una serie Que cualquier persona debería ver O sea, es excelente de verdad Y bueno, como ya saben Pues este juego En parte se adapta a las decisiones que tomas Y la historia se personaliza A tu modo de juego O sea, nosotros Hacemos la historia en este juego Delta Vamos a decirle Delta Games En asociación con The Walking Dead Ya están reconectados los audífonos Ya se empieza a escuchar Estática, típico Episodio 1 Un nuevo día Vamos a bajar tantito la silla Gracias Estamos esposados Y vamos Supongo Directo A la cárcel En este juego Vamos a intentar ser Buenas personas Voy a intentar ser Como yo Sería en estos casos Bueno, Yo creo que no lo hiciste Bueno ¿Por qué dices eso? Eh, ¿por qué? ¿Por qué se juega con números? No, no, no Eh, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? A ver, espérenme No, no, no Es que había una manera En la cual, o sea No lo controla O sea, no lo decides Con numeritos Sino con Sino pues con O sea, con la flecha Esta Vamos a continuar el juego Sin más Ya que no se puede En 1, 2, 3 Que respondes No olvidarás No olvidarás de mí Siempre Y que respondes ¿Y qué dices? Yo digo Sí, sé que no Ok Podemos movernos Un poquito Con esto Ahora apunta El objetivo En el retrovisor Lo estamos jugando De cierta manera En dificultad En fácil O sea, que nos muestre Los botones que son Entonces eres de Macon Así que tienes una opinión ¿Qué piensas? Entonces eres de Macon Macon Se percató de eso ¿En qué le afecta eso? Estoy súper emocionado De jugarlo De verdad Estoy muy emocionado Porque no quiero pasar Todo Iban muchas patrullas A la ciudad ¿Qué habrá pasado? O sea, nos conoce Conoce la familia No me acordaba de eso Su esposa ¿Cómo nos vería? O sea, ¿qué opinas acerca De nuestra esposa? Yo la verdad diría Que la verdad no ¿Por qué se cayó? Parece que sí Tal vez ella se equivocó De hombre ¿Por qué se cayó? O sea, ya me voy acordando Más o menos O sea, me voy acordando Parece que él Está yendo ahí Porque tuvo un percance Con su esposa Ya más o menos Me acuerdo más De esto Menos mal Que está en español O sea, subtitulado En español Si no Si no No entendería nada Y estaría aquí Como pendejo Así como que Opción 1 Opción 3 O sea, respondió Como si fuera Respondiendo A un examen Ceneval ¿Verdad? Tal vez era inocente Y un poco más Hilario Si lo digo ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuida, Ana! Ok, nos hemos topado Con una persona La cual he atropillado Una persona Y hemos tenido Un accidente De momento Es que es Lee Es que es Lee O sea Desposado Tiene sed Y se partió La pierna Ah, qué asco Ahí está Usa el ratón Para ver el elevator Y salir del auto Este es el oficial Escofedo Ah, vale, vale Es por aquí Por aquí Por aquí ¡Ah! ¡Yup! Según yo Se rompieron más fácil Esas ventanas de carros No me pregunten Cómo lo sé Pero Según yo Se rompen fácil Ah, sí, sí, sí Va, va, va Se mueve Se mueve con la Muy bien O sea Se creó inconsciente Porque ya como que Mañana día Y es de tarde noche Se creó inconsciente Mucho tiempo Y parece que Toda la civilización Se fue a la B Por todo esto O sea La estica está adelante O va para moverte A la izquierda Va Pues nada Ya no nos vamos A poder mover Sí, lo sé Tal vez no son Los mejores gráficos Pero créanme O sea El que nosotros Podamos Escofeta Esto No El que nosotros Podamos jugar el juego Y que el juego Se molde A lo que nosotros Queremos Es increíble Es increíble Ok O sea Pongámoslo en situación Si te encuentras eso Tú no vas a Tú no vas a agarrar el arma La vas a dejar ahí Porque si lo que menos quieres Es tener por ejemplo Con tu policía Así lo dejas Y pues esperas A que despierte Este flojo ¿Será acaso Que me tengo Que acercar a él? Me van a saltar Ya debe estar Mordiendo Eh, 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 eh Pues claro Vamos a escaparnos ¿Por qué no? Y le agarra el culo Muy bien Y agarra la llave Si le hace ¡Taz! Eh, eh Con cuidado Buen chico Vamos rápidamente Menos una Menos dos Respira Se mueve Ya lo veía Aquí me muevo Aquí me muevo ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Le grito? ¿Le pateo? No, no Tenemos que llegar a la La escopeta La escopeta La escopeta No, no, no La escopeta La escopeta ¿Qué le ves? Corre Dios, Dios, Dios Me va a matar Muy bien Muy bien Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto ¡Alarala! Sí, sí, sí ¡Alarala! ¡No! O sea, disparé Tres metros allá Igual Igual Destrozó la cabeza Muy bien ¡No! Bueno, pues Pues que esperábamos O sea, solamente Tenemos un cartucho Si lo fallábamos Ya se acaba el juego Para siempre Logro desbloqueado Saliendo de una mala situación Muy bien Ya tenemos un logro Te podrida y huele a mierda ¿Qué es tonto ¿Qué? ¿Qué es tonto? Eh... Pues nada, ya levantá Teno ¡A la niña! ¡A la niña! ¡A la niña! ¡A la niña! ¡Va a la niña! ¡A la niña! empezó una invasión. Es que es tonto eh, es que es tonto. Pues corre, puedes correr con el chip, pero aquí me dice que ya me puedo mover yo. ¡Dame hermanos! Él solamente te está pidiendo que de eches una mano y no le hagas caso. ¿Esto qué es? Vale, ok, lo que les estaba diciendo, estos videos van a durar alrededor de unos 15-20 minutos, porque si duran más de 20 minutos se me va todo el día subiéndolos, dura 12 horas subiendo y pues tampoco quiero ser tan casado, ¿no? Así que van a ser alrededor de 20 minutos, ¿va? ¿Va? Ok, todo bueno. O sea, qué rápido se les podía hacer. Si se supone que empezó hace, no sé, hace como 5 horas el ataque, ya están muy jodidos, ¿no? Se supone que deberían de estar todavía un poquito... Un poquito agradables los zombies, no tan mierda como se ven. ¡Hola! ¡Alguien! Yo sí lo intentaría, o sea, igual si me partiera la pierna, yo sí intentaría subir para salvarme. Grítale al árbol. Ok, bueno, tampoco podemos jugar con el columpito este, a mí me hubiera gustado jugar. Y bueno, parece que no podemos correr, ni con chips ni nada. Un poquito de olla. Claro que sí, estábamos haciendo la... No wonder si nadie está home. No wonder si nadie está home. Ya sé, gracias, gracias. Y lo rompe. Pues nada, entra. O sea, es un apocalipsis zombie, de lo menos que te tienes que preocupar es por ser educado al entrar a una casa. Y de repente se hace de tarde una tarde muy romántica con mucha luz. Ok, la casa está un poquito mierda, la verdad. Cosa que se escucha de a ratos. Déjenme rápidamente cierro un poquito de esto. Bueno, que os voy a pasar por el resto de mi archa. Ajustamos el riesgo de la dejo. Es un asunto que se le ha gustado mucho después de cerrarse. Es un asunto. Ajustamos el riesgo de la dejo. Ajustamos el riesgo de la dejo, y no creo que es el riesgo de la dejo, y servirla de la dejo. Ajustamos el riesgo de la dejo. Los riesgos de la dejo. Continuamos después de unos problemillas. No sé qué bien que se escucha o qué está pasando. ¿Ven? O sea, yo no sé qué se escucha ni qué se está pasando en mi computadora. Y estoy teniendo bastantes problemas. Yo creo que ya toca reinstalarle el Windows bien. Contestadora. ¿Qué? ¿No podemos salir? No. Tiene la pintura de niños. Clementine. Ahí dice Clementine. ¿O se estaba inconsciente por días en el accidente? ¿Está inconsciente por días? ¿O solamente por... ¿O no? ¿O solamente por algunos minutos? Digo, o sea, o por algunas horas. O sea, no lo explico bien. ¿Una contestadora? ¿Echala? Muy bien. Muy bien. Ed ha tenido un accidente con algún chico chico cerca del hotel. Así que tuvimos que volver a la ER y tenerlo checked out. En cualquier caso, no se siente bien suficiente para irme a la ER. ¿Tienes que quedarnos un día extra? ¿Lo habrán mordido? ¿Eso sí ya no tengo ni idea, o sea, o sea... ¿Message 2? ¿Listos a 11.19 p.m.? Oh, Dios mío, finalmente. No sé si has tratado de nos acercar. All the calls se salen. ¿Listos no nos dejaran y no nos dicen nada sobre Atlanta? ¿Pero, por favor, por favor. Just leave the city and take Clementine with you back to Mirrieta. I've got to get back to the hospital. ¿Pero por favor, me know that you're safe? ¿Message 3. ¿Listos a 6.51 a.m.? Clementine, baby. Si se escucha, le llamar a la policía. 9-1-1 We love you We love you We love you Ok, bueno, ya, ya O sea, yo la verdad dije Espera Bueno, llevamos 20 minutos Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si lo sé, es un poquito cagante que les interrumpa tan ese el capítulo Pero es que de verdad ya va Para los 20 minutos el capítulo Y tampoco es que quiera que dure tanto Así que, bueno, o sea, ya estoy Ya estoy un poquito salido Porque o sea, yo dije, ya lo jugué anteriormente Lo jugué hasta el capítulo 4 Creo que ya fue el más El que más me llegó Jugué hasta el capítulo 4 Dije, ¿qué pasa? Jugué hasta el capítulo 4 Más o menos me acuerdo bien de qué pasaba Pero, o sea, no sé la verdad Yo dije, no, pues ya lo jugué Vamos a jugarlo otra vez Yo ya me voy a acordar de todo Voy a saber bien qué decir, qué hacer y todo eso Pero es que la verdad ya hasta se me había olvidado Lo que había pasado a los papás de Clementine O sea, va a ser como jugarlo de nuevo de cero Así que si estoy un poquito manco de nuevo Perdónenme Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así, por favor, toca tu me gusta Suscríbete a este canal para el más y mejor videos así Y síganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Y no te pierdas el siguiente capítulo Que, bueno A mí me enamora este juego Así que espero que Si eres amante de las películas emotivas de terror y de zombies Me acompañes en esta increíble aventura, ¿va? Y ya, cállate Bueno, va Y bueno Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya